Estamos con el campeón del metro de la quinta categoría, Daniel Bruno. Una final y jugamos contra Charly Piedra. El partido se jugó a tres sets. Fue 6-4 en el primero, para vos. Fue 5-7 en el segundo y después, bueno, terminamos con un 6-2. Bueno, Dani, contanos cómo fue la final. Un poquito contanos. Bien, bien, la verdad que ante que nada es un placer jugar con Charly, porque es un tipo que le pega a la atleta hermoso. Pintaba lindo partido, pero realmente los dos estábamos muy cansados, vinimos a jugar los dos ayer. Y bueno, era a ver quién tenía un poquitito más de piernas. Al final creo que tuvo un poquito más al final de piernas yo, y empecé a aflojar un poco más la pelota, a asegurar un poco más, y él estaba cansado y empezó a errar más. Así que el último set fue, más que nada, fue muchas pelotas cerradas por él y yo traté de meterla adentro, que era el juego. Tenía que cambiar porque de la otra manera era imposible. Era imposible. Teníamos que cambiar un poco la técnica en el último, ya que en el tercero perdimos con un 5-7. Que bueno, como estabas comentando hace un rato, estabas más o menos en la cancha. Pero bueno, lo tuviste ganando. Y bueno, ¿qué fue lo bueno de la cancha? ¿Qué fue lo que te sirvió para ganar este final? Me gusta que estoy tomando experiencia, la verdad que tengo una racha hermosa. Gané Roland Garros la semana pasada, ahora este torneo. Y creo que quiero seguir adquiriendo experiencia. El año que viene seguramente ya estoy confirmado que va a jugar en el cuarta. Y realmente lo más importante y más destacable es la organización de ustedes, que es impecable. Y el grupo de gente que se ha formado, es una familia. Todos hasta nos damos consejos. Nadie está pensando en crear, sacar una ventaja del otro. Un grupo de gente muy linda y la verdad que estoy muy contento. Perfecto. Dani, metas que tenías en circuito, ¿qué metas tenés? Bien, en principio voy a descansar ahora, porque la verdad que no doy más. Voy a descansar por lo menos dos semanitas. Jugaré un solo torneo para tomar clases, que es lo más importante, con mi profe. De paso le quiero mandar un gran saludo a Oscar Gómez Arce, que es mi profe de acá de Pasco. Es importante que siempre hay que tomar clases. Siempre hay que seguir avanzando y tratando de aprender un poquito más. Bueno, le quiero dejar esto a mi familia, a mi mujer Noel, a mi neve Franco, a mi hija Lucía. Así que nada más, estar ahí, tratar de llegar. Si se puede, entre los primeros ocho para el máster y si no, no importa. Exactamente, será el año que viene, pero ya en cuarta, que sería más lindo, más entretenido, con rivales más difíciles, que son jugadores que le pegan mucho. Pero bueno, hoy ganamos la quinta, así que bueno, felicitaciones Daniel. Y bueno, estaremos viendo pronto, ya sea en una final o en un torneo de primera ronda. Ojalá, ojalá. Muchísimas gracias. Igualmente.